Ya está disponible para WhatsApp para Android una nueva funcionalidad que nos va a permitir realizar una búsqueda en todas las conversaciones. Ahora solo podemos hacerlo en una en concreto, ahora podemos buscar cualquier término dentro de todas las conversaciones almacenadas. Para eso tenemos que comprobar la versión de WhatsApp que tenemos instalada. Por eso metemos en los ajustes, ayuda, información y en este caso nosotros tenemos la 2.12.140. Hemos comprobado que a partir de la 2.12.136 funciona. En versiones anteriores, incluso en la versión que actualmente está en Google Play, todavía no está disponible esta funcionalidad. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo. Nos vamos a la pantalla global de Chaps, le damos aquí al buscador y ponemos un término, por ejemplo, piso. Pues automáticamente nos aparecen todas las conversaciones de todos los contactos que en algún momento han utilizado esa palabra que estamos buscando. Así de fácil y sencillo.